Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Estrella Te Conecta. Gracias por acompañarnos cada domingo aquí trayéndoles información fresca y local para usted y su familia. Bueno, entonces la temporada de impuestos ya comenzó y el 15 de abril es la fecha límite para hacer su declaración de impuestos. Hoy nos acompaña Vanessa Bernal, a quien le doy la bienvenida. Vanessa, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias Isaura, encantada de estar aquí contigo y con tu audiencia en Estrella Te Conecta. Bueno, Vanessa, del Departamento de Salud y Medio Ambiente de Colorado está aquí para compartir con nosotros los recursos importantes y sobre todo gratuitos en esta temporada y en nuestro idioma para todos los contribuyentes de aquí del estado de Colorado. Vanessa, cuéntanos un poquito sobre esta campaña que se llama Hacia Adelante Colorado. Así es, Isaura. Bueno, tenemos estos recursos gratuitos en nuestro idioma y recordemos que esta campaña, habíamos hablado anteriormente contigo en este segmento, se llama en español Hacia Adelante Colorado, en inglés Get Ahead Colorado, y es una campaña de concientización para que las personas tomen la decisión de presentar sus impuestos y que aprovechen los créditos tributarios a los que son elegibles, a los que califican. Estos son simplemente los reembolsos. Entonces recuerden que abril 15 es la fecha límite para presentar los impuestos este año y no hay que dejarlo para después. Bueno, en esta campaña se puede hacer la declaración de impuestos y cómo la podríamos hacer. Muy sencillo, Isaura. Se puede hacer de tres formas. La primera es a través de el teléfono inteligente y un asesor del IRS, como le dice en inglés, del servicio de rentas internas puede ayudarlo. Esto es a través de la página hacia adelante colorado punto org. También lo pueden hacer en línea en esa página o lo pueden hacer en persona porque hay quienes preferimos a alguien que esté a nuestro lado para que nos esté apoyando con todas nuestras preguntas. Entonces pueden poner en hacia adelante colorado punto org su código postal y encontrar un sitio para que les ayude a hacer sus impuestos y recordemos que es de forma gratuita, es segura y es muy fácil. Yo ya entré a esta página web, amigos, ahí a ver los recursos que tenían. Está muy bien explicada, muy sencilla de navegar. Así que échale un vistazo, no pierda la oportunidad que está al alcance de sus manos. Bueno, amigos, y como ya sabemos, Vanessa, cada año surge cambios, cambios a veces inesperados, cambios esperados, pero con relación al año pasado, ¿hay algunos cambios este año? Sí, sí, hay y tenemos buenas noticias. Hay dos cambios importantes en Colorado en cuanto al reembolso de, como le dicen en inglés, TABOR, que es el Taxpayers Bill of Rights, o sea, básicamente los derechos del contribuyente. Y el otro cambio importante es el crédito tributario por ingreso del trabajo, que en inglés le dicen Earned Income Tax Credit. Entonces empezamos con el primero, TABOR o TABOR, como le dicen en inglés. El reembolso por TABOR es de 800 dólares por individuo que califica en Colorado y de hasta 1,600 por pareja que califica, obviamente, y que hagan su declaración, como le dicen en inglés, jointly, que la hagan conjunta. Y sobre el crédito tributario por ingreso al trabajo estatal, este año será del 50% del crédito tributario por ingreso del trabajo federal, porque recordemos que hay impuestos federales y estatales, ¿no? Este incremento es uno de los más sustanciales o generosos del país, en el país. Por ejemplo, si una persona obtiene 600 dólares en crédito tributario por ingreso del trabajo federal, obtendría 300 dólares por el crédito tributario del ingreso del trabajo estatal. Y aquí, a manera personal, quisiera compartir, Isaura, que yo acabo de hacer mi declaración de impuestos y, efectivamente, ese TABOR o TABOR es muy bueno y aprovechenlo, porque verdaderamente así ayuda mucho a los bolsillos. Yo también acabo de hacer mis impuestos, Vanessa, van a ser un par de semanas y sí noté la diferencia un poquito más. Entonces, pues, como consejo, aprovechenlos, vayan a hacer su declaración de impuestos, no esperen más, háganlo en esta temporada, que es, pues, lo mejor. Vanessa, y en cuanto al crédito tributario por hijo, ¿las familias cuánto pueden obtener por este crédito? Las familias pueden obtener hasta 2,000 dólares por hijo menor de 17 años. Esto incluye a niños nacidos el 31 de diciembre del 20, 23 o antes. Así que ese también es un muy buen crédito. Sí, esos son buenos cambios que nos convierten. Así es. ¿Verdad? Porque de repente sí nos quejamos de que hay las taxas y los impuestos, pero bueno, ahora espero que a muchas familias les beneficien todos estos cambios. Vanessa, además del crédito tributario por hijo y crédito tributario por ingreso al trabajador, ¿qué otros créditos existen para familias y personas de bajos o moderados ingresos? Bueno, está también el crédito por cuidado de hijos y dependientes. Es un crédito federal que ayuda a los padres que pagan por cuidado de niños mientras trabajan o buscan trabajo. Y también este crédito está disponible para los que pagan por el cuidado de su pareja o un adulto que necesita un cuidado especial. Y aquí quisiera comentar que como bien dices, Isaura, pues siempre el tema de los impuestos puede ser algo intimidante, algo desconocido, sobre todo para los que venimos de otros países, pero poco a poco podemos entenderlo. Yo creo que al ser el portavoz de esta campaña yo he aprendido muchísimo y he dejado a un lado ese miedo o ese temor, ¿no? De tal vez hacer algo mal. Entonces siempre con la ayuda de un experto de un lugar de esos que se llama Vita es muy importante o a través de alguien que virtualmente te esté ayudando a través de esta campaña. Exacto. Es lo increíble de este tipo de campañas que están pensadas en nosotros, para nosotros. Así que volvemos y le repetimos. Aprovechen, por favor, de todos los recursos que hay en esta página web, de los lugares, de los expertos. Aquí abajo les vamos a poner la información de la página web para que por ahí le echen un vistas. Vanessa, ¿quiénes califican para el crédito tributario por hijo? Crédito tributario por ingreso del trabajo y crédito tributario por cuidado de hijos y dependientes. Bueno, estos créditos benefician a las personas con ingresos bajos o moderados, padres de familia y personas que se hacen cargo del cuidado de otros dependientes, como lo acabo de mencionar. Y aquí lo interesante, Isaura, es que muchas personas no están aprovechando estos reembolsos o se están perdiendo de estos créditos. Por ejemplo, personas de bajos recursos, nuevos papás, los que cuidan a sus abuelos, inmigrantes o refugiados, comunidades que no hablan inglés. Por eso lo importante de que esta campaña sea bilingüe y familias en zonas rurales. Como dato adicional, uno de cuatro habitantes de Colorado no solicitan el crédito tributario del ingreso al trabajo. Por eso es muy importante que se transmite este mensaje a todos y que visiten hacia adelante colorado.org. Así que comparte esa información con sus vecinos, con sus compadres, con sus amigos y familiares para que le echen un vistazo a la página de internet. Y ahí la importancia de tener recursos confiables como este, Vanessa, porque como lo dices, no todos sabemos acerca de ciertos créditos y no a lo mejor las personas con quien hacemos nuestros nuestros impuestos no lo saben, no nos dicen, piensan que no calificamos, etcétera. Entonces ahí la importancia de este tipo de recursos gratuitos. Por favor, téngale confianza y otra vez visiten la página web que ahí van a estar todos los datos. Vanessa, ¿por qué el Departamento de Salud y Medio Ambiente de Colorado está promoviendo tanto esta campaña? Esta es una pregunta que es muy recurrente y generalmente me la hacen en todas las entrevistas, porque sí, como que dicen, bueno, el Departamento de Salud que tiene que ver con los impuestos. Así es. Y bueno, hay una relación muy ligada en cuanto al bienestar económico. Sabemos que cuando hay bienestar económico trae consecuencias positivas en cuanto a la salud, cuando las familias o los individuos pueden satisfacer sus necesidades básicas como son alimentación, vestido, calzado, educación, etcétera, a corto, mediano y largo plazo, trae un impacto positivo o consecuencias positivas para la salud. Como un dato interesante, por ejemplo, el año pasado el crédito tributario por hijo ayudó a reducir la pobreza en un 40%. Entonces, por eso es que se está promoviendo esta campaña dentro del Departamento de Salud y Medio Ambiente de Colorado y seguramente en radio van a escuchar algunos anuncios acerca de esta campaña, tanto en inglés como en español. Nos trae un alivio, un pequeño alivio y sobre todo salud mental y paz, ¿verdad? Para todos los cabezas de familia y todos los hogares aquí en Colorado. Así que está perfecto que ustedes como Departamento de Salud lo promocionen. Vanessa, muchísimas gracias por toda esta información bien importante. Amigos, espero que ustedes ahí en casita tomen ventaja de todos estos recursos gratuitos y a la mano. ¿Algún mensaje que te gustaría brindar para nuestros televidentes? Isaura, yo te agradezco como siempre el tiempo y que me contactes siempre para hacer ese tipo de segmentos sobre ya sea esta campaña o algunas otras campañas del Departamento de Salud. Así que de antemano, muchísimas gracias. Y bueno, el mensaje final sería que vayan a la página de internet. El tiempo se acaba. Ya estamos a marzo y el tiempo límite para presentar los impuestos es abril 15. Tomen provecho de estos recursos gratuitos, seguros y fáciles para hacer su declaración de impuestos. Y bueno, como consecuencia, podrán recibir algunos reembolsos si ustedes califiquen. Así que hacia adelantecolorado.org. Ahí tienen toda la información. Muchísimas gracias, Isaura. Gracias, Vanessa. Y gracias a ustedes, amigos, por sintonizarnos cada domingo en punto de las 6.30 de la mañana por su canal 53. No se despeguen que continuamos con más de la programación de Estrella TV. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!